Hola a todos, hoy os traemos un vídeo sobre la PC Engine CD Esto que tenéis aquí es una PC Engine Duo R que permite jugar tanto a Hookards como a CDs Existen muchísimos modelos de PC Engine, es una consola que sacó NEC en el año 88 Sucesora totalmente de la PC Engine normal, de la Hookards, aunque después seguirían sacando juegos de Hookards hasta 1994-95 Como es una consola bastante desconocida, muchos la conocemos y tal, pero no se conoce su catálogo como se debiera Pues hemos decidido empezar una serie de vídeos con 3 o 4 juegos para que la conozcáis Porque tiene grandes juegos de plataformas, grandes juegos de naves y hack and slash como tiene su antecesora Hoy os traigo 4 juegos que espero os gusten, le enseñamos un poquito el juego y luego pues un pequeñito Gameplay chulo 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 Empezamos por Pumping World, el Pumping World también conocido como nosotros lo conocemos El PANG, es el primer juego de PANG, es una conversión de la recreativa Y está considerada una gran, 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 gran conversión, ahora lo vais a ver en el Gameplay Estos son el formato de los juegos de PC Engine, CD Como existían diferentes modelos que tenían diferentes capacidades Luego hay unas tarjetas de expansión que se llaman System Cards Con BIOS actualizadas y más memoria Entonces aquí siempre veréis si es CD-ROM 2, Super CD-ROM, que es el siguiente O Arcade Vamos a verlo un poquito Aquí veis el juego con la HuCard Y bueno pues aquí tenemos el disco Con su manual Como os he dicho es una versión bastante, bastante, bastante buena A mí me parece no calcada la recreativa pero se acerca mucho Quizás ese mérito solo lo tenga el X68000 de Sharp Era el MUNSARP Bueno pues aquí veis el arte de la época que nos gusta tanto Que ahora se ha perdido con la pérdida de manuales Y esto que es muy chulo en NEC, en Nintendo Pues las maneras de tratar las cosas Os hacían dibujitos De esto lo podéis hacer Esto no lo podéis hacer Y bueno pues este es el Bombing World Que es el primero que vamos a ver ahora En un Gameplay de 15 segunditos El siguiente juego que os traigo es Dawn Load 2 Dawn Load 2 es la segunda parte de Dawn Load Que apareció en HuCard En la Pitch Senjain original Y es un shooter Que vamos con una nave Como de los tantos que hay en esta consola Que tiene la particularidad Pues que está ambientado en un Japón así Pos apocalíptico Es de scroll horizontal Y tiene muchas similitudes Se parece mucho gráficamente Ya lo habéis visto en la portada A la peli de Akira Entonces pues es un juego bastante complicado De jugar Yo pues no recuerdo cuántas veces Habré pasado de la primera pantalla Pero te dan buenos palos Es un juego que ya cuesta Los juegos de PC y CD Los buenos están costando bastante dinero Este es un juego que a lo mejor No es como el Noel Bang Porque no es tan conocido Pero sus 40-50 euros Si que puede costar Vamos a ver otro pequeñito gameplay El tercer juego lo conocemos todos Es Golden Axe Es una conversión de la recreativa de SEGA De la famosa recreativa Hecha por Reno Las novedades de esta versión Aparte de... Se supone que una pequeña mejora gráfica Con respecto a otras consolas Y ordenadores Es que introdujeron... No son fotos Pero son como... O sea, no son vídeos Son fotos Así con estética de anime Y diálogos Te cuentan toda la historia De The Azader Cómo vamos avanzando Y por dónde tenemos que ir Aparecen mapas Encontramos a tres personajes Ya lo conocéis Y en el gameplay vais a ver Cómo montamos en las criaturas Para mí, pues... Es un Beaten Up Un Hack and Slash Que quizás siempre me ha parecido un poco lento Pero bueno... Eso se... Se solucionó con... Con The Revenge of The Azader Que es un juego que solo ha salido Para la placa System De... No sé si era la 16 O la 32 De SEGA Y nunca ha salido En ningún recopilatorio Ni en ninguna consola Vamos a ver un poquito Para que veáis La diferencia gráfica De esta gran conversión Que tiene la consola Tiene unas cuantas Y aquí tenemos el juego ¿Por qué digo el juego? Porque para muchos Incluido yo Está considerado O es Será y fue Y es El mejor juego de la consola El Drácula X Chino Rondo El Castlevania Un juego Pues que rompió moldes Muchos lo conoceréis Muchos no Lo podéis jugar En el recopilatorio De PSP Drácula X Chronicles Se puede desbloquear Junto con el Symphonos The Night Y es la precuela Del Symphonos The Night Este personaje que veis aquí Es Richard Belmont Y lo controláis Al principio Del... 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 Del Symphonos The Night Así que a muchos Os será conocido Es un juego Que lo tiene todo Tiene una gran música Una banda sonora espectacular La intro está en alemán Nos presenta una intro Así Con estética de anime Como el Download 2 Y el... Y el... Golden Axe Pero sí Sí que tiene animación Entonces pues Tenemos que ir a... A rescatar a... A María Si no recordamos mal Corregidme Si me equivoco Entonces pues este juego Tiene la... Tiene la... La introducción En el género De las... De las pantallas Opcionales Hay zonas secretas Pues que nosotros Avanzaremos Lo vais a ver En el gameplay Que vamos a la... A la 2B Eh... Pues llegáis a otra zona De la pantalla Por otro camino Igual tenéis que llegar Al casillo de Drácula Y... Y matar a Drácula Aquí veis el manual Que... Que no tiene Nada, nada De desperdicio Es... Es mítica ya La... La primera batalla Con... Con la muerte En... En el... En el carro Que vamos tirando Por caballos Para... Para salvar a... A la princesa Es un juego Que sin ser De los más caros Pues es complicado Encontrar Por menos de 100-120 euros Hay que tener Un poquito de suerte Y con los años Pero si tenéis Una PC Engine Una CD Turbo Duo Luego una Super CD Lo que sea Hay que tenerlo Si no tenéis Una versión actualizada De las BIOS O una consola Eh... Superior a 1991 Como una Duo R Una Duo RX Tienes que tener La System BIOS No sé si es la 2.1 La 2.3 O la 3.0 Para jugar Si no pues Al poner el juego Conami puso Un minijuego Así con personajes En 3D Que es un pequeño Plataformillas Bastante curioso Vamos a ver Un gameplay Pequeñito Para que veáis Esta maravilla Y nos despedimos Por hoy Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo Y si sale bien Pues seguiremos enseñando Clásicos de la consola Para que los conozcáis Con sus fechas Sus cotizaciones Eh... Un poquito Contar un poquito El juego Sin destriparlo Y para que los conozcáis Y os hagáis con ellos Un saludo Y muchas gracias Por ver el vídeo Hasta luego Chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!